Regresa a la bonita sección de buscar y encontrar a las personas que se han hecho virales de la noche a la mañana. En Osaquí, en las bellas tierras de Aguascalientes, para sólo conocer a una persona. Interpretando éxitos mundiales como el Rukón, cuidando el territorio de Santa Tecla. Ando con accesorios, cuidando el territorio. Ahora sí, es momento de presentarles a Jackie, la señora Flow. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jackie García. Soy imitadora, cantante, solista, versátil. Y soy doña Flow. No tengan duda que ella es la señora Flow, ¿tu hija? Mi hija también se llama Jackie. Yo llegué a verla, me dijo, oye mami, ya eres viral. Sinceramente no sabía ni qué era vida. ¿Será que porque yo he pasado muchísimas cosas muy fuertes en mi vida? Ahorita es cuando la estoy gozando así. Amigos, ¿cómo están? Espero se la estén pasando bien, perrón. Chiqueles bomba, chido one, sin inconveniente, de maravilla. Hoy en Osaki, en las bellas hermosas tierras de Aguascalientes, para solo conocer a una persona. Mucha gente, pero mucha gente, me lo estuvo pidiendo. Inclusive hasta números desconocidos me contactaron para poder tener esta entrevista. Y obviamente hoy vamos a tener esta gran oportunidad de entrevistar a doña Jackie. Mejor conocida en TikTok como la señora que canta Éxtasis de Cártel de Santa. Así que regresa a la bonita sección de buscar y encontrar a las personas que se hayan hecho virales de la noche a la mañana. Y hemos encontrado a MC Dinero, al señor de la combi, al no ni m****s, a la me quieres ver cara de estúpida, entre otros. Es más, hasta el de la bocina ya lo encontramos. Y hoy no hay excepción, vamos a encontrar a la señora que canta Éxtasis de Cártel de Santa. Doña Flow ha tenido millones y millones de visitas en todas las redes sociales, como TikTok, YouTube, Facebook. Se ha hecho viral de la noche a la mañana, pero de una buena forma, cantando. Creo que es el motivo más chido. Y doña Flow, doña Jackie nos los ha demostrado, interpretando éxitos mundiales como el Rucón, cuidando el territorio de Santa Cecla, entre otros géneros. Y la neta lo canta con un buen de Flow, que muy pocas personas lo llegan a tener. La neta, doña Jackie se la rifa. Tan es así que sus interpretaciones han llegado a todo México y en todo habla hispana. No le estoy mintiendo, que hasta el mismo Cártel de Santa ha compartido su trabajo. Y aquí les dejo prueba de ello. Miren, muy poca gente ha tenido información de doña Jackie porque no ha dado muchas entrevistas. Creo que somos de los primeros que vamos a aprenderle un poco de ella. De hecho, yo me contacté con su manager y cuadramos las cosas. Y volé de la ciudad de México hasta tierras hidrocálidas para así tener el placer de conocerla. Y así es, amigos. Hoy lo vamos a pasar chido one, chiqueles bomba. Hoy vamos a conocer a doña Jackie, doña Flow. Ahora sí, es momento de presentarles a Jackie, apodada en internet como la señora Flow. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estoy? Súper feliz, súper contenta. Gracias. Mira, conociéndote y gracias a ti. Otras personas no saben quién soy, pues bueno, pues ya. Ven a saber de mí, gracias. No, yo creo que ya todo México la conoce. Es hecho bien viral. Oiga, ¿cómo podemos saber que usted es la original, aquella persona que estaba cantando a todo pulmón la de Éxtasis? Cantando un pedacito de canción, yo creo que te darían perfectamente cuenta de quién soy, ¿no? Podría aventarse ese parrafito del de, ey, llegó el sensei, fiesta al cien. Con musiquita, sin musiquita. Así a todo pulmón, a ver, cántselo. Llegó el sensei, fiesta al cien, algo bien, va el DJ, every day, every night, bien, bien, calla, Jackie, si hay. Soy Edita, la seducion. Me gusta hablar, lesbien sucio. Tu va, todo será mi socio. Soy un hombre de negocio. Es mío, es mío, tuyo, presta. Que juzgar te nota. Ojo, ojo, para que no tengan duda que ella es la señora Flow. Jackie, como la conoce su familia, ¿cómo se enteró de que ya se había hecho conocida por todos lados? Por mi hija. ¿Tu hija? Mi hija también se llama Jackie, yo llegué a verla, me dijo, oye mami, ya eres viral, sinceramente no sabe ni que era viral. Yo no tenía redes sociales, yo no me metía nunca a ellas, aunque tenía Facebook, no tenía TikTok, por eso es de que yo no me podía enterar así como por mí, que yo ya era viral. Cuando me dijo que era viral, le dije, ay no, yo ya me vacuné, no sé qué, sinceramente yo no sabía ni qué onda y empecé a estar así trabajando normal y toda la gente me veía fotos y nos emocionaba muchísimo. Muchísimo, al momento de verme, es muy padre. Usted cuando la grabaron que estaba cantando, ¿a cuántos días se enteró de que ya se había hecho? Bueno, el primer video que me tomaron fue en la Purísima, no, no es un puestecito de chascas, es una mesita de flan, pastel, arroz con leche, o sea, son postres. Y está ahí, en la Purísima, está entre los burros gigantes y los taquitos de tripa. Y ahí fue el primer video y bueno, pues me hicieron favor de pues subirlo, de dejarlo ahí. Este video tiene ya como unos dos, tres meses. ¿Dos, tres meses? Hasta hace poco se hizo viral. Sí, exacto, pero después el que me hizo, ahora sí que completo, o sea, o más, fue otro que me tomaron en el Rey del Taco. Es una taquería que está aquí enfrente de la Central Camionera en Aguascalientes. ¿Cuál ha sido lo bueno y lo malo todo este tiempo que usted se ha hecho muy viral? Bueno ha sido todo, malo no ha sido nada. Digo, ¿será que porque yo he pasado por muchísimas cosas muy fuertes en mi vida? Que de verdad que ahorita no, no, no. Es decir, en toda mi vida había sufrido tanto, ahorita es cuando la estoy gozando al cielo. ¿Cómo dice la canción? La pura gozadería. Bueno, pues aquí estaba en Jotapani, en el rodeo, con mis amigos del rodeo. Y bueno, pues ahí había llevado yo a mi hija, de hecho, ahí sale en el video también. Y no, la gente es súper animada, incluso pues yo apientando a los mensales. Porque me decían, sola, sola. Y yo, sola como mongolá, muy bien. Y es cuando empecé a cantar y no, súper padre porque toda la gente se paró conmigo a cantar. Y como mi hija no me había visto así como que en acción, no, pues súper fascinada a mi hija. De tanto que les gustó como canté. Había unas licenciadas y ese día me contrataron para cantarles dos horas. Esto es bien interesante ya que en la calle no es tan común que alguien cante este tipo de género. Este género del rap y hip hop. Ves mucha gente cantando regional mexicano, baladas hasta pop. Pero muy pocas personas se atreven a cantar el hip hop. Aparte usted que canta la de Exorcist, ¿cuál otra se sabe? Bueno, también una de alemán que se llama El Rucón. ¿En serio? Y está difícil porque es un ritmo rápido, ¿no? Así que debes de tener facilidad de palabra. No sé si la tenga, pero bueno, yo trato de ponerle el entusiasmo que se necesita la canción. Aparte lo más chido, sí, sí, sí. Traemos a la clica bien prendida en la Toyota. Todos andamos pelones y siempre fumando mota. Ahora pues, ándale, no te me pases de hijo. Ahora pues, ándale, háblale a tu bata. Yo tengo unos carnales que te tupan del cantón. Yo no fui, no sé qué. Ándale, ándale, ándale. Un chido como tú que se tiran de pelón. Esto es 100% México, no más por ser Rucón. Ah, no más, eh. Yo que estuve aquí, la cosa es chido, eh. Oiga, y aparte del Rucón, ¿cuál otra se sabe? Por ejemplo, de Santa Fe. Ah, de Santa Fe. Esa es la de... Cuidando el Territo. Ah, la deуетa del territorio. Para meterse al juego, se ocupan muchos huevos. Quiere ganar dinero, acérquese al terreno. Ando con accesorios, cuidando el territorio. Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo. Tengo laboratorio, para hacer envoltorio. Cuento en el escritorio Aquí el cabrón El más cabrón Oiga, pero tiene hasta vibrato Yo lo llegué a escuchar Muy pocas cantantes, perdonas Llegan a tener vibrato Que si escuchas un video así como el Que chido, la gente lo canta muy bien Oiga, ha tenido eventos privados Fíjate, ha tenido solamente dos eventos Dos eventos Solamente Y entonces uno fue con la familia Espinosa Que ya salta Y un saludo a la señora Chioma Es una señora maravillosa Que teniendo todo es tan humilde De verdad que me identifique mucho con ella Y bueno, pues como todo, no sufriéndole Un trato súper exquisito, súper amable No, muy padre Y el segundo evento, bueno, pues le mando un saludo muy, muy especial A todos mis amigos del club de motociclistas vampiros Gracias Y ahí que tocó hip hop, rap Ellos son rockerones Que obviamente canté de cárter Normales, ¿no? Por ejemplo, el hablamento boliviano Las piedras rodantes La muralla Todos los timbiriches ¿Con qué cantante, rapero le gustaría hacer una colaboración? Pues obvio con Vavo Con el Vavo, sí, sí o sí Aunque sea que me deje como su panterita No le hace Pues con Darío Pues espero en algunos días Pues el nombre Pues ya sé que igual y ya supo de mí, ¿no? Y la verdad que eso es mucho para mí El hecho de que ya me haya visto Haya reaccionado ante mi video Súper honrada porque un señorón como es Haya tomado el tiempo como para ver mi video Pero no, para mí Ha sido lo máximo Haya tomado el tiempo como para ver mi video Es bien sucio Tu bato será mi costo Soy un hombre de negocio Es mío, es mío, tuyo presta Que jugarte no te cuesta Mejor que ni hagas preguntas Porque no va a haber respuesta Como muestra yo curado Babilonia está pesado Puro lado de chamado Puro oro mexicano Como el agua las apago Como el fuego las caliento Algo fresco como el viento Y en la tierra las entierro Rafa fierro Cargo fierro Pinche perro Para las perras El cabrón que nos altera Mis tatuajes calaveras Y ningún rapero se le ha acercado? Si, tu Pero yo no soy rapero Bueno, esto es que es lo más parecido A lo que se me ha acercado No, man, que cool Pero nadie me ha dado un mensajito O algo Hasta ahorita El cartel, tampoco? No, solamente vi una reacción Yo vi que hace poco Compartí una historia de usted Si, dije Ah, no, man, que chingón Aparte de usted Transmite una energía bien chida Bien positiva Pues eso espero ¿Cuándo fue que le pidieron su primera foto? No, pues fue por mi casa, claro Cuando mi hija me dijo Eso de lo dirán Y terminándome de decir Bueno, yo estaba en la calle Y en eso pasaron unas muchachitas Y yo, ántranos, por favor Y no, pues obviamente Que claro No tengo por qué no cantarles Y ya les empecé a cantar Y en eso pues se pararon varios carros Así, haciendo doble fila Este, cuando empecé a cantar Bueno, pues ya se me contó Un montón de gente Y no, pues así como que yo Pues así Me fui muy reaccionada Yo seguí cantando Y pues bueno Ahí fue cuando me pidieron Muchas fotos, ¿no? Pienso yo Que no me queda crecerme, ¿no? En el aspecto de que Pues si me piden una foto Que me digan Que cómo estoy O que les cante La verdad que no me queda El hecho de negarme ¿Y usted cuál cree Que ha sido lo malo De haberse hecho viral? Lo malo Pues hasta ahorita nada ¿Nada? No, sinceramente no Me encanta que la gente Me conozca Que me pida una foto Que me pida que les cante No, yo súper fascinada Así es, ese es mi sueño Y se ha buscado usted en internet Por ejemplo Señora Jackie cantando No, fíjate que le pongo Doña Flow Doña Flow Así o sí aparece Ya le ponen Doña Flow Salen todos mis videos Todo gracias a la gente Que ha hecho bien a subirme Soy muy agradecida con todos En otra entrevista Me preguntaron que sí ¿De qué opinaba De los artistas Que se crecían tanto Que ni siquiera Querían dar una foto? Yo le dije Soy tan agradecida con todos Que no solamente Les doy la foto Si no hasta voy Y les trapeo su casa Es un agradecimiento Que no cabe decirlo En mi boca Porque es mucho Me han dado una vida diferente Y de verdad Que hay muchísimas gracias Oiga, ya para cerrar Quiero agradecerle mucho Por darme la oportunidad De grabar Le tengo un detalle De ya de la Ciudad de México Es algo que le va a gustar mucho Oye, de hecho Yo soy de allá ¿De la Ciudad de México? Sí ¿De qué parte? De la Flores Vagón de Iztapalacra ¿En serio? Sí ¿Hace cuánto tiempo Se ven a venir aquí? Desde el 85 Desde el temblor Mi familia permitió para acá Pues obvio aquí La Primaria Secundaria O un poquito de la Prepa Así que Y bueno, pues ya no conozco nada a México A ver si luego me invitan Para conocer Claro, sí Ahí venden unas patitas De estas con salsa Ay, claro Una delicia ¿Y es que aquí no las venden? Tengo mucha familia Allá en México De parte de mi papá Hasta ahorita Mi papá Quiere echarle ganas Está bien A todos mis primos Ay, a Vanessa Saluda a Vanessa A toda la bandera De Aguascalientes A Lalo Perdón si le humito a alguien Estoy un poco nerviosa Que es esta No pasa nada Muchísimas gracias Y espero le hagan Una colaboración con Babo Con cualquier Perdón, a que usted le guste Si me dijeran Te vamos a conseguir un deseo Ah, ok Quisiera conocer A cada una de las personas De las personas Que pusieron Seguir Eso es lo que yo quisiera Porque Ay, chido Ya que todos me conocen Pero yo no los conozco a ellos Es nuestra marca Que es Chico Malo Es Chico Malo Chico Malo Ajá, exacto Mira, se la puede colgar Así Yo me la cuelgo O si no se la puede colgar Así como No es un grano Aquí puede Guardar su dinero Maquillaje Está muy padre Muchas gracias Oye, qué bonita Pero hay un detalle ahí adentro Ah, sí Si usted quiere abrirlo En su casa Porque no me gusta la orilla Bueno, pero no presto Ay, Dios mío Gracias Ah, gracias a usted Les digo que es Es un apoyo económico Y bueno, no voy a decir cuánto Porque yo quiero que el crédito Él lo tenga Pero que Dios se lo dé Yo quiero que Dios 101 veces Vas a tener más De lo que está aquí Gracias por venir A hacer de esta Una igual que tú Yo sé que tú también Tienes tu audiencia Que han luchado fuerte Que has empezado desde abajo Que la verdad Que no han sido enchiladas Verdes ni rojas También tú Al principio Todos nos humillaron Todos nos pisotearon No creyeron en nosotros Y ahora que estamos arriba Pues vamos a ver el pasado Yo lo vuelto a ver Y digo, wow No cabe duda Que como Que tantos tienes que pasar Como para merecer Yo creo que ya te lo mereces Y si con esto Mi entrevista Va a ser más de tu audiencia Adelante, corazón De verdad que yo te deseo Lo mejor del mundo Ojalá que algún día Te vuelva a ver No, le gustó mucho a usted Poderme la oportunidad de grabar Mira, es más alto Que yo, eh Eres muy buen muchacho Y sigue así Dios te bendiste ¿Y saben qué, chicos? Voy a subirle mi TikTok Y decirle a la gente Por favor Que vea tu trabajo Es un muchacho Pero, hey, llegó el sensei Fiesta al 100 Ah, no, eso no es así Discúlpame No, no, es que tú no tienes el flow Vamos, vamos Eh, llegó el sensei Que está al 100 Algo viajó Para el DJ Everyday Every night Bien, bien, calla Y aquí se hay Soy adicto A la gente Gracias, gracias Nos vemos Adiós Gracias, adiós Bendiciones Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier